Hola, yo en realidad no sabía qué necesitaba en mi vida para cambiarla, pero sabía que necesitaba un cambio, que necesitaba abrirme más hacia el amor, hacia la ayuda, algo de mí pedía. Ya no seguir haciendo lo que estaba haciendo, que yo pensaba que me hacía sentir muy feliz, y cuando empecé a hacer mis prácticas, cuando empecé a conectarme con el maestro, con las tutoras, con las ayudantes de los tutores, me gustó tanto, me hizo cambiar tanto mi vida, sentirme mujer nuevamente, reconocerme como mujer, porque en algún momento dije, Dios, ¿por qué me hiciste mujer? Sufrimos mucho, nos violan, nos dañan, nos utilizan como mujeres, y cuando conocí este camino, me volví a encontrar, me volví a encontrar como mujer, como esa niña que bailaba, que pensaba en castillos, en montañas, que reía, y que era muy feliz por ser una niña, por decir, yo quiero ser grande, vestirme, ponerme unos grandes vestidos, unos aretes, que me vean bonita, que Dios me quiera, que Dios me quiera, que me amen y que no sienta miedo, y hoy me siento así, sin miedo, me siento muy fuerte, todo es gracias a las prácticas, a ese amor, que me explota por dentro, y que sé que todo lo tenemos dentro, y realmente el ayudar a los demás es solamente una pequeña parte de lo que somos, porque cuando estamos juntas, cuando nos respetamos a los demás en sus ideales, y les pedimos unirnos, nos volvemos mucho más fuertes, y yo cambié en eso, el estar aquí, estas prácticas me hayan ayudado a ver más allá, a darme cuenta que no nada más es, Miriam te sientes mujer, sino Miriam a sentir a otras mujeres, ayúdales a volver a conectarse con su feminidad, con ese amor, con esa esencia, con esa fortaleza. Muchas gracias.